Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy Alvengai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo este vídeo para informaros que seguimos con más eventos en Warface. Esta vez se trata de un evento de Happy Hour que nos dará un bonus del 100% de recompensas de experiencia, VPO puntos de arsenal y de Warface Dollars. El inconveniente es que no durará todo el día sino un par de horas al día. En el caso del servidor europeo será desde las 6 pm a las 8 pm según el horario UTC o tiempo universal coordinado. Es decir, en el caso de España, por ejemplo, que se sitúa en la franja horaria de UTC más 1, significa que será desde las 7 pm hasta las 9 pm en España. Por otro lado, en el servidor americano el evento durará desde las 10 pm hasta las 12 am, también siendo el horario UTC. Este evento empezará en el servidor europeo hoy a las 6 pm y terminará el 3 de enero a las 8 pm. Y en el servidor americano empieza hoy a las 10 pm y termina el 4 de enero a las 12 am. Por si tenéis dudas respecto al uso del horario UTC, os dejo en la descripción de este vídeo el enlace a otra página con la hora UTC actual, con lo que solo tendríais que calcular cuándo coincide con vosotros. Y bueno, aparte de esto, también mencionaros que el regalo de hoy del calendario de Warface es el Firecracker, así que correrá por él que mañana ya no podréis reclamarlo. Y también os dejo el enlace del calendario de Warface en la descripción de este vídeo. Y nada, esto ha sido todo lo que os quería comentar en este vídeo, que espero que os sea de utilidad, aprovechad la happy hour y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.